Vamos de lleno, Percival, con la vida de Juan Pablo Duarte, fundador de nuestra identidad. El único que le sacaron toda la familia fue él. Explíquelo a la sociedad en qué consistía la Trinitaria. Háblame de la formación militar de Juan Pablo Duarte y quién fue el que lo formó. Duarte llegó a ser coronel del ejército haistiano. Un trabucazo de esa índole, con ese silencio, repercutió en la ciudad colonial entera. Emilio de Maurici dice que el hombre de la acción es Pedro Santana y el hombre de la idea es Duarte. Eso no es verdad. Yo no concibo eso. Eso es lo único que yo le puedo criticar a Duarte. Que no hay descendiente. Dicen hasta que es homosexual. ¿Y de dónde nació esa falsedad y esa promoción negativa hacia el Patricio? Le hizo a la Iglesia Católica una campaña sucia a Duarte por ser mazón. ¿Deberían sacarse los restos de Pedro Santana del altar de la patria? Háblame de la participación de las mujeres. Tú sabes que el lema de nosotros el escudo dice Dios, Padre y Libertad. Tú sabes dónde nace eso. Oigan esta idea que me acaba de surgir. Festival de Cines de la Independencia. Agarren y pongan un fondo de X cantidad. Amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro espacio. Recibiendo nueva vez al general Rafael Percival Peña, quien estará participando hoy, hablando sobre la vida de Juan Pablo Duarte, nuestro fundador de la patria. Pero antes que usted desarrolle, yo le quiero pedir una disculpa pública por el manejo que tuvimos la vez pasada que usted estuvo aquí presente con el tema de la Iglesia Católica y demás. Honestamente me sentí mal. Reflexioné sobre el manejo que tuve y entiendo que usted se merece una disculpa porque usted siempre me ha distinguido, me ha tratado bien y me ha honrado con su presencia aportando importantes informaciones en este espacio. No fue el adecuado, la manera, no fue adecuada la forma en que me manejé en ese entonces. Entendí que debía fijar posición como periodista. Esperé que pasara el tiempo, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Reitero mis disculpas. ¿Tú me quieres que te diga? Ahí está la grandeza tuya. Ahí está la grandeza tuya. Te felicito. Pero yo no te guardo, ni te dije nada. ¿Te acuerdas de mi llamante? Yo te dije, tranquilo, no te apures, que eso no es nada. Porque la mente es un sistema de emociones que uno vive. Y puede ser que tú lo viste desde afuera lo que pasó y tú creíste. Y después que explicarte, que yo te expliqué y después viste varios programas que hicieron, dijiste, pero bueno, pero si ya tienes razón. Sí, entiendo que no tuvo el manejo adecuado. Debí dejarlo fluir, como siempre lo hemos hecho en este espacio, que usted fijara posición, me apresuré un poquito para que usted se adelantara con los datos, pero siempre hay que tener la calma suficiente para esperar a que las cosas se acomoden. Y es por ello que reitero, pues me equivoqué y debo admitir, pues entonces mi error. Y le pido disculpas. Tranquilo, José, tú eres mi hermano. Vamos de lleno, Percival, con la vida de Juan Pablo Duarte, fundador de nuestra identidad. ¿Qué datos usted puede ofrecer a esta audiencia joven, que en su mayoría va desde los 18 hasta los 35, y también no ven personas adultos mayores, pero el grueso de nosotros está en la juventud? Mira, vamos a tirar el cobre profundo de quién fue Edad Duarte, cómo fue utilizado y cómo hubo una conspiración de la clase, repito, de la clase asteria, que era la clase empresarial de ese tiempo, y todas las confabulaciones y los celos que hubieron de los líderes existentes en ese periodo de existencia. Hay que decir que el único, repito, pueblo dominicano, el único héroe de nosotros que fue exiliado del país, junto con toda su familia la sacaron de este país, repito, eso es importante, pues Huarte, no hay más nadie, inclusive hasta nuestro día, el único que le sacaron toda la familia fue a él, y lo persiguieron, y lo querían fusilar, la clase dominicana, no era Santana, eran todas las cáfilas de ese entonces, Toma Bobadilla, Caminero, San Denis, el cónsul de Francia, y eso lo llevó él, y tuvo una grandeza superior. Primero vamos a explicar paso a paso, porque a mí me encanta ir desde la génesis, en qué ambiente nace Juan Pablo Duarte, y cuándo él toma las riendas de sacar a los haitianos de nuestro territorio a través de la Trinitaria. Mire, 1813 fue que nació, en ese entonces, el papá de él se había ido del país, en 1801, cuando Tutscherburubertut, cuando la haitianos, ocuparon la isla entera, ahí comienza, el papá era un antihaitiano natural, en su casa era eso, con lo que se vivía, y se fue allí, y nació Vicente Celestino Duarte, nace en Puerto Rico, inclusive los dos hermanos, de Manuela Díez, se fueron del país, se fueron a Venezuela, y se hicieron millonarios allí, y te voy a explicar más para adelante, que mucha gente dice, que Duarte pasó trabajo en Venezuela, que murió, abandonado, y todo lo demás, eso lo vamos a decir, pero siga con la parte inicial, para que no se pierda el hilo, entonces después de eso, que nació aquí, ya los 16 años, habían cerrado la iglesia, y en vivo ayer, había venido dos veces, era asistente personal, de Toussaint-Lubertin, oigan bien, entonces, con ese proceso, histórico, viene este hombre, y el papá, llama a un, un amigo del compadre, para que se lo llevara, fuera del país, para que fuera, a estudiar contabilidad, porque estudiar afuera, toman un barco, y en ese barco, el primer gesto, contra el imperio, contra los haitianos, lo hace él, cuando se monta en ese barco, Washington, se llamaba, se monta en ese barco, el capitán del barco, le enrostra a él, y tú, con pasaporte haitiano, y lo ofende, y él le dice, y le jura a él, yo voy a luchar, por mi país, voy a sacar, a los haitianos, de este país, oye, ese es esto, muchachito, desde seis años, el barco, llega a Estados Unidos, a Rhode Island, Rhode Island, y después de Rhode Island, pasa a Nueva York, ahí dura, tres, seis semanas, conoce, y ve las edificaciones, ve el comercio, que hay, en Nueva York, y se queda encantado, la diferencia, de lo que había aquí, un país pobre, y de ahí, el barco se va, y llega a Inglaterra, conoce el parlamento, inglés, y la volación, de la esclavitud, que había allí, y la era republicana, que se estaba viendo, y toda la noticia, que había en Inglaterra, y ahí dura, tres semanas, y de ahí pasa, y pasa, a Francia, y ahí conoce, la monarquía, de dictadura, que existía, de Farn, oye, de Fernando VII, que, perdón, de, el hermano, del que había sido guillotinado, francés, Luis XIV, entonces, de ahí, pasa, a Barcelona, con ese tío de él, estudiando esas, esas, esas distintas modalidades, de gobernar, pero en España, había un dictador, también, una monarquía, que estaba, Fernando VII, en todo esto, no hay, un líder, de ese entonces, que tuviera, la sapiencia, el conocimiento, de lo que estaba pasando, en el mundo, de esas, dos potencias, que he mencionado, que era, Francia, e Inglaterra, y esos conocimientos, él lo acrisoló, entonces, vino al país, ya con una mentalidad, totalmente, con una mentalidad, desde, hacia donde él quería, que fuera, la república, pero, pero además de esto, José, hay que puntualizar, allí, allí aprendió, la criptografía, allí, aprendió, de los masones, en contraposición, a la iglesia católica, y había, un sistema, de conspiración, contra Fernando VII, y toda esa, situación, secreta, a la sociedad, eso fue lo que vino, y trajo ese muchacho, para acá, cuando regresó, entonces, ya cuando regresa, ya estaba, ya había pasado, lo que pasó, en la, de la experiencia fílmera, con Oñez de Cáceres, eh, vino Bien Piedoyer, Bien Piedoyer, pone el impuesto, hace las negociaciones, con Francia, porque todo el mundo, dice que la invasión, fue producto, de que los haitianos, no envivieron, nosotros, éramos haitianos, hay que decir la verdad, Pero no, fue el impuesto, las indemnizaciones que quería Francia por todas las quemadas de las plantaciones, todo el daño que habían hecho los haitianos de fusilar, de cortarle cabeza a los franceses. Entonces ellos pidieron 60 mil millones de francos. En esa vino Jean-Pierre Royer y planteó en 1835, repito, un impuesto a toda la isla, incluyendo la parte este, que era la capital, la zona colonial. Entonces los empresarios de ese entonces, que eran, digo eso, que vivían del ganado, eran ateros, eran un comercio de ateros. Entonces ahí cuando plantearon eso, la gente dijo no, inclusive el papá, José, José Juan, Juan José, perdón, Duarte, se niega a firmar el documento. Eso nadie lo sabe, se negó el viejo a negar el documento. Y ahí comienza, y ya se crea, en 1835 fue eso, en el 38 ya los muchachos, los jóvenes, o su jovencito, el más viejo era Mella, 25 años. La mayoría entre 18 y 25 años. Sí, todos sus compañeros, sus compadres. Entonces ahí se funda la sociedad, la trinitaria. Explíquenle la sociedad en qué consistía la trinitaria, porque se habla de cómo ellos convocaban a través de obras de teatro. La filantrópica. Sí, y entonces allí a través de esas obras de teatro. Mandaban mensajes, enviaban mensajes y también convocaban a otros a que se sumaran a su causa. Pero te voy a decir, el testamento de libertad de nosotros fue introducido, hecho, en criptografía, para que no lo entendieran. Y entonces ahí se forma la trinitaria, en esas obras se mandaban mensajes de abuso de lo que se estaba cometiendo en el país. Porque hay que decir la verdad, Núñez de Cáceres cometió un error, que mantuvo la esclavitud en este país. Vino Jean-Pierre Boyer, pero ya había pasado la revolución francesa, o no había pasado, pero se mantenía esclavo allá. Después de la revolución francesa vino un proceso de universal, de derecho universal, de demolible esclavitud, pero antes de eso era más fuerte la cosa. Entonces fue independizado Francia para que se mantenía, ellos ocupaban aquí, ellos vinieron aquí casi, el ejército de Tampoleón vino aquí y no le dio libertad a los esclavos. Entonces, en ese proceso de la independencia no efímera, sino después de eso, de la sociedad trinitaria, ahí comienza la finantrópica a hacer un trabajo con un escalpelo de mandar mensajes al pueblo para que el pueblo entiendiera de lo que estaba pasando en el país. Inclusive, antes de eso, cuando se puso el impuesto, todas las puertas que eran de madera de la ciudad colonial, se ponían bula, diciendo los abusos y diciendo que había que independizarse. Esto creció, y el comandante haitiano que había aquí, era un señor ya de postagenario, de 84 años, que se llamaba De Coroté, y ese hombre comenzó a exculmulgar, a aprisionar, a meter preso a muchos muchachos, y ahí eso comenzó a batirse el cobre dentro de la población del exceso que estaba cometiendo. Y ahí nace, en 1844, primero, no fue como dicen, el 27, el 26 de febrero explotó en Atomayor, en el Ceibo, por ahí, en Los Llanos específicamente, la primera independencia. Y fueron causantes, ¿saben quién? Ramón Santana, que era hermano de Pedro Santana, que era mellizo, que era el líder, pero el que tenía el carácter atero, fuerte, era Pedro. Entonces, comenzó allá, aquí vinieron, y ya había salido del país, huyendo con Gerard, porque ellos dos fueron hechos presos y se escaparon, los dos mellizos. Pero también, Duarte tuvo que salir del país. Antes de la salida, háblame de la formación militar de Juan Pablo Duarte. ¿Y quién fue el que lo formó? Mira, es muy interesante esa pregunta, y gracias por decirme, ¿tú sabes por qué? Porque Duarte, cuando estuvo en España, recibió entrenamiento militar de Escrima. Entonces vino aquí, con ese planteamiento, y le planteó a los muchachos, a los compañeros de él, que tenían que entrar al ejército. Y casi todos entraron al ejército haitiano. Y se entrenaron y se formaron aquí. Formaron dos batallones, había dos batallones, el 31 y el 32. Entonces, ahí se formaron ellos, y Duarte llegó a ser coronel del ejército haitiano. Conociéndolo a fondo. A fondo, sí. Para establecer las debilidades, y cómo tendría él, entonces, que atacar en caso de que se produjera ya, entonces, esta lucha que se dio. Y ellos, algunos de ellos se resistieron a entrar al ejército haitiano. Pero es como esta dicotomía, que tenemos que estar, no, es que tenemos que estar dentro del monstruo. Entonces, ahí se entrenaron, se prepararon y tenían una formación militar. Aquí hay mucha gente que dice que no, que no tenía formación militar. Él tenía formación militar, Duarte. Y estaba entrenado. Y no consiguió ese entrenamiento aquí, fue allá en España. Entonces, cuando pasó eso histórico, vino la debacle de la situación que vive flotar. Y puntualizaron el día que vive flotar. 187 hombres, total, fueron a la puerta de la misericordia. Mucha gente dice que fue a la puerta del conde. No fue debajo, allá, cerca del malecón, en la puerta de la misericordia. Que era por ahí que se entraba, cuando tú llegabas a la caravana, llegabas a los caballos del sur. Esa era la vía de acceso a la zona colonial, a la ciudad de los colones. Entonces, ahí vino Mellano. Solamente, habían tres mujeres ahí. Uncesió Bobona y María Trinidad Sánchez. Y lanzó el trabucazo. Imagínate tú a las 8 de la noche, pueblo dominicano. O a las 11 de la noche, 10 de la noche, que fue eso. Un trabucazo de esa índole, con ese silencio, repercutió en la ciudad colonial entera. Y ahí, los haitianos se levantaron en armas. ¿Tú sabes cuántos haitianos murieron? ¿Cuántos? Seis haitianos. Y se cogieron presos. Y la familia de los cónsulos haitianos, de los funcionarios haitianos que eran aquí, no se les maltrató. Se les maltrató un mercantil y lo sacaron del país. Para que tú sepas el trato de derechos, que Duarte no estaba aquí. En Venezuela, cuando acudió allí, porque ya le iban a matar a su familia, también fue a buscar fondos. Fondos. Para que... No, y le escribe la famosa carta. Claro. A Francisco de Rosales Llancho. Que yo quiero fusiles, más fusiles. Y le escribe una carta a la familia, a la madre y al papá, de que vendieran todo, excepto la casa de él. Comenzaron a vender todo, porque mire la grandeza de este hombre. Entonces, después de ese hecho histórico, entonces, a su bispo fuerte, un cura, entonces lo reciben y hablan como un héroe. Y lo van a buscar, acurazado, y lo traen. Y lo reciben como un héroe. El héroe del país, el fundador, el creador de este estado de cosas. Entonces, ahí nace la República Dominicana en 1844. Hasta ahí no paramos, porque hay que decirle, este hombre tenía visión de estado. Lógicamente, para su tiempo, con las limitaciones de las informaciones que tenía, lo hizo. Pero hay algo más. Él supo preservarse de todos los líderes que nosotros hemos tenido desde esa época hasta ahora. El único que sabía su rol, que él tenía que preservarse. Repito, Francis Camaño se arriesgó demasiado. Abraham Orishis. Oye, tú te imaginas toda esa gente viva. Este país no estuviera como está hoy en día. Pero con eso de preservarse, muchos dicen que él, entonces, no debería tener el protagonismo. Que sí asumieron otros que estaban aquí ya en la pelea contra Haití. Es que no lo dejaron. Es que es la conspiración contra él, de la clase dominante de esa época. Oye, estoy hablando de Tomás Bojadilla. Estoy hablando de Pedro Santana, que eran los empresarios de entonces. Que son los empresarios que manipulan ahora. Todo. Es lo mismo. José. Entonces, ellos quirmaron, inclusive Trujillo, inclusive Araguel, inclusive Emilio de Morici, dice que el hombre de la acción es Pedro Santana y el hombre de la idea es Duarte. Eso no es verdad. Este hombre fue sacado del país. A verede. ¿Tú sabes por qué? Porque el recuerdo del país dice él, la República Dominicana debe ser libre de toda dominación extranjera. ¿Qué es lo que está diciendo? De todo el imperio. Claro. Y había sectores que se querían vincular a Francia. Había sectores que se querían vincular a Inglaterra. A Inglaterra y a España. Eran tres. Eran tres frentes. Inclusive, el primer golpe de Estado del país que se ha dado aquí fue el 9 de junio de 1844. ¿Tú sabes quién lo da? ¿Quién lo fragua? Juan Pablo Darte. Pero la gente no lo quiere decir. Fue Juan Pablo Darte. Y por eso es que dice, cuando le agarran preso Santana, que lo va a fusilar, es que dice Pedro Santana, es un hombre peligroso. Es un hombre peligroso perverso para la juventud. ¿Oye? O sea, estigmatizándolo. Entonces, lo va a fusilar. Lo quería fusilar. Y dice, no hay espacio para él aquí. Igual que Francis Camaño. No hay espacio para él. ¿Tú sabes quién lo salva? ¿Quién? Un judío. Juan. Oye. Un judío. Coen. Abraham Coen. Que había aportado, financiado la campaña contra los haitianos. Dado lo cuarto, él. Ese judío, que era rico de la parte de los Rothschild, en ese entonces, era de los Rothschild. Entonces, él le quedaba la goleta a Leonor para que se lleven de nuevo y saquen a Duarte de nuestro país. Se habla de que él también está buscando financiamiento allá en Venezuela para... Sí, pero eso fue después. Lo que te quiero decir, cuando eso pasó, José, es importante decirlo. Que lo van a sacar. Y él dice, pero ¿por qué me van a sacar? Y tú sabes lo que dice Pedro Santana. Que para ti aquí lo único que hay es un hoyo. Oye. Oye lo que había. El drama triste de tomar boadilla. Esa tecnología perversa del país. Y Pedro Santana, de fusilarlo. Entonces, ahí es que interviene este hombre, Abraham Coen. Aquí no hay nadie que hable de ese hombre, Abraham Coen. No hay una calle. ¿Cómo es posible? No se le ha rendido el tributo. El tributo. Oye, le salvó la vida. Y bueno, y se lo lleva. Y sale del país. ¿Cómo Duarte puso a disposición de los trinitarios del pueblo dominicano todos sus recursos? Bueno, eso yo particularmente. Tú te puedes arriesgar, José, tu vida. Pero tú te puedes arriesgar a la familia. Nunca. Él arriesgó hasta la familia. El bienestar de la familia. Vendiendo los recursos de él. Yo no coincido eso. Eso es lo único que yo le puedo criticar a Duarte. Se fue en la miseria de aquí. Se fue en la miseria. Y dicen, por aquí te voy a decir algo. Que no hay descendiente. Dicen hasta que es homosexual. Es otra de las fábulas. De la fascia, de la conspiración que hay. ¿Y de dónde nació esa falsedad y esa promoción negativa hacia el Patricio? Mira, eso fue un comunicador de la Z que dijo eso. Yo no se lo perdono eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Duarte... Álvaro, 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 Álvaro Oya. Él tuvo, él tuvo tres novias. Una para casarse. Pero ahí te voy a decir algo más. Hay descendientes de Duarte aquí. Porque vino una trabajadora. En el mismo caso de Balaguer, que le gustaba la trabajadora. La trajeron en la casa. El papá era hemipléjico. Quedó hemipléjico. ¿Cómo iba a preñar a una muchacha? Y se tapó eso. Aquí en la República Dominicana... O sea que Duarte tuvo hijos. Según lo que usted establece. Dice un boricua, Adonis. Y tiene un libro sobre eso. Que yo lo he leído. Donde establece que sí, que tuvo familia. Un hijo. Un hijo, no una familia, sino un hijo. Un hijo. Porque él salió del país y no volvió a los... Él duró en el siglo 33 años. Regresa en plena restauración. Y le pide, le manda tres cartas. Escrita. Le manda tres cartas. ¿Tú sabes quién? A Papillo Sacedo. Que era de la parte área conservadora. Que era hombre. ¿Tú sabes quién? De Buenaventura Váez. Y no le respondió. Entonces ahí, para que tú veas... Señores, ¿cómo estaba la conspiración con este hombre? Viene a rendir su trabajo. Sí. De que a veces era el creador de esto. Y no lo dejan los restauradores. Por celos políticos entre ellos. Papillo Sacedo. Que había nacido en España. Jiménez, que había nacido en Cuba. Y lógicamente todos le respondían. ¿A quién? A la autoridad de turno. A la autoridad de turno. No. A las élites del país. A los ateros. A los empresarios de ese entonces. Los mismos empresarios que nosotros tenemos hoy en día. Que manipulan todo. Esto no ha cambiado. Entonces, en ese momento histórico, cuando él escribe esa carta, entonces entran las potencias, España, a decir que él vino a comandar. Y escriben artículos. Hay un famoso escritor dominicano, doctor Santiago Castro, brillante, que hizo una recopilación de datos. De periódicos de España y también de un periódico cubano que se llama La Marina. Y los periódicos españoles son contemporáneos y de la época, se llaman los dos. Entonces, ahí él plantea esta investigación que yo le he dado. Claro. Entonces, ahí, en esa investigación que hizo ese hombre. Dice que los peñoles comenzaron a meter la cizaña para que Duarte, que era el hombre, la figura, no se emigiera, se levantara en ese momento determinado. Y vinieron todas las restauraciones y lo mandaron, le sacaron a la cizaña. No volvió jamás. Solamente se supo en 1873 de él. Cuando Rosa Duarte, que hay que decir dos personas, yo digo dos, que son los verdaderos que guardaron todo lo escrito y toda la cosa que le pide. Su hermana, Rosa Duarte, le dice, hay que dejar algo para la historia. Entonces le pide, dirás una foto, que es la famosa foto con el colbatín, torcido, un bastón, una lentina empretada, un traje, que era el crotipo de que estaba en los estudios en ese tiempo. Porque aquí no, el único que se tiró foto aquí, se la tiraron los gringos. ¿Tú sabes quién fue? Buenaventura Valle. Por aquí no había eso. O sea, que el Estado no tiene una foto oficial aparte de esa de Juan Pablo Duarte. No hay una montada en un caballo también, quiero decirlo. Sí, esas dos imágenes, la del colbatín y... Y esa del colbatín se la tiraron y fue tres años antes de morir. Y muere en 1876. ¿Cómo murió? ¿En qué contexto y en qué circunstancias se murió? Dicen que murió de tuberculosis. De tuberculosis. Después que se fue de aquí, lo formaron como delegado para que hablara con el presidente de Venezuela. Fue a hablar con el presidente de Venezuela, pero la relación histórica que había en Venezuela con los haitianos, de depetión, que le dio fusiles, 2.000 fusiles y pólvora a los venezolanos, eso impidió que los venezolanos no apoyaran en armas para la restauración de aquí del país. Entonces, la conspiración del Estado del Imperio Español, que era un imperio en ese entonces, y el cónsul San Deniz tuvieron un efecto desastroso con la salud de él, porque eso mentalmente... Lo deterioró. Lo deterioró. Ya parecía un hombre de 73 años, un ancianito. Que se estaba consumiendo. Consumiendo. Entonces, muchos dicen que murió de tuberculosis. De tuberculosis. Pero yo creo que más que eso, fue por el caso del desecho, de la ofrenda que le hicieron a la clase dominante de la élite del país en ese entonces. ¿Le hizo a la Iglesia Católica una campaña sucia a Duarte por ser mazón? Le hizo. Ya había confrontación entre ellos. Acuérdate que la Iglesia Católica tenía un poder absoluto. Él fue excomulgado. Excomulgado. No. Jean-Pierre Boyer limitó las apetencias de la Iglesia Católica aquí. Inclusive, Jean-Pierre Boyer no quitó la esclavitud aquí tampoco. La dejó a media. Pero los curas todos salieron. Se quedaron unos cuantos nada más. En su adentro, la formación de Duarte. Quiero decirle al pueblo dominicano. No sé si usted era un políglota. Hablaba latín, hablaba francés y hablaba inglés. Él se cultivó así. Lo mismo que el Galileo. Porque el Galileo construía, reconstruía, trabajaba el carpintero, trabajaba el cuero de los camellos. Pero él también trabajaba con el papá. Ahí, donde tú estabas, te encontré el día que yo fui a la catedral. La Isabela Católica se llamaba como esa. La Avenida del Comercio. Ahí tenían ellos su negocio. A donde nació Duarte. Que al lado de eso, nació Salomero Eña. Al lado de la casa de Duarte, nació Salomero Eña. Entonces, el papá tenía esa experiencia. Tuvo experiencia. Antes de venir al país como español. Pero comenzó a estilizar todo. Y era un anti haitiano furibundo. Y Duarte era un obcecado. Él quería la limpieza. Lo mismo. Yo digo que Duarte tiene el mismo carácter. ¿Tú sabes de qué líder? De nosotros. Y la pureza. ¿De quién? Juan Bush. Tenía ese mismo carácter. El mismo carácter. O secado. Y recto. Acuérdate que cuando le dan la instrucción de que vaya a recibir allá en Sabanabuey con Pedro Santana. Él le dieron mil pesos. Yo creo que fue un 173. Y lo trajo todo escrito. Yo te pregunto a ti, José. Y le pregunto al pueblo. Tú te ríes. No, pero es que eso es bueno que la gente lo sepa. Y le trajo todo el dinero. Lo que haga todo. Y una contabilidad de todo. Yo te pregunto. Y le pregunto al pueblo dominicano. Por eso lo miro. Y perdona que esté mirando. ¿Qué político ha hecho eso? En este país. Tengo uno. No. Juan Bush. Tú puedes decir todo lo que tú quieras de Juan Bush. Pero fue un hombre. Pero fue el que lo hizo. Entonces se dice que Américo Lugo lo que promovía era a Francisco del Rosario Sánchez como el prócer, como nuestro libertador. Y después entonces es reivindicado directamente por Lilis, que es que trae los retos y lo coloca a los tres en el llamado altar de la pante. Sí, sí, la trinidad. Explíquenos eso. Ahí se forma la trinidad. Muy interesante. En ese episodio, y hay que decir quién era Francisco del Rosario Sánchez. Ese hombre fue el motor, fue la correa de transmisión para aquilatar todos los jóvenes. Duarte no estaba aquí en el país. Sin él, hay que decir la verdad, no se hace el 27 de febrero. Era un hombre en pelo, en pecho y valores colgantes genéticos. No hay duda de eso. Pero no supo valorarse. Se arriesgó demasiado. Vuelvo a decirte que tenía que preservarse. Pero, oye, ahí estamos bien hasta ahora de preservarse. No se preservó. Entra por Haití, lo agarra Santana y lo fusila. Dos años después, triunfa la revolución de la restauración. O sea, no se supo preservar lo mismo que te estoy diciendo de Francia, lo mismo que te estoy diciendo de Amaury. Tú como líder debes de saber la profundidad de la cosa y preservarte y decir no, hasta aquí no. Esto no lo puedo hacer, no, porque esto me va a costar la vida. Entonces. Hay una frase popular que dice, entro por Haití. No recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras cuando lo fusilaron. Con la bandera dominicana. Envuelto en la bandera dominicana. Que él dijo que entraba por Haití porque no podía por otra vía. Entonces lo querían acusar de eso, de que era un traidor también. Para que tú veas las conspiraciones que había aquí de la gente, de los baisistas, de la gente de Chapapote, como le decían a... Sí. Como él, a ver si me ha chapoteado el nombre. Del tiburón profundo en política, que era el individuo que fue el primer gobernante de la isla después de la independencia. ¿Primer gobernante de la isla después de la independencia? Sí, sí, sí. Fue el primer gobernante de la Junta Central Gobernativa. Ok. Entonces, ese hombre, lamentablemente, ellos se confundaban entre ellos y ellos dieron el contragolpe que lo dio Santana. Porque fue el 9 de junio, pero el 13 de junio, de una vez inmediatamente, dieron el contragolpe a los muchachos. Y hacen presos, ¿tú sabes qué? A Duarte, tú sabes, él fue a... Había mandado de delegado a Mella, y de Mella había ido a hablar con Mella, pero Mella no tenía poder. El poder de la milicia, todo lo controlaba Santana. Él había sustituido los comandantes en cada sitio, en los batallones. Y entonces, Mella no tenía poder ni Duarte. Entonces, Duarte pasa a Puerto Plata y en Puerto Plata a las empresas y lo traen aquí. Y ahí es que te digo que lo iban a fusilar. Entonces, por ello, por ese motivo, por ese poder militar de Santana, Duarte nunca pudo asumir la presidencia, que es lo que se esperaba, como fundador de la patria. Exacto, nunca pudo. Pero no es que porque era Pedro Santana solamente. Era la clase dominante, rica, poderosa del país. Sí, porque decían que este muchacho tenía ínfula de peligroso. Oye, 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 el peligroso es que había hecho la independencia del país. Las élites no lo querían, y por eso lo van a fusilar, y se salvó, y lo sacan del país. Y sobre todo por la vinculación que ellos querían tener con otros países. Porque Duarte era totalmente independiente y procuraba la independencia a nuestra plena. Plena. Sin asociación de ninguna gran potencia. No, la dicotomía nace, te voy a decir exactamente cuando nace, porque los baicistas querían la inyección de toda la vía de Santana entregársela a esa... ¿A los ingleses? No, a los franceses. Pero no era solamente eso. Era una posición estratégica que había de esa situación, que era un puerto marino natural. Pero además de eso, ahí había carbón para robar con el vapor. Entonces ellos querían eso. Y tú sabes quién hace la asamblea del pueblo entero. Y los reúnen en la zona colonial, y se vota ahí, en contra de eso. ¿Usted sabe quién él lo hizo eso? ¿Quién? Juan Pablo Varte. Eso no se habla en ningún texto nuestro. No cuánto lo reflejan. Él es el que hace la asamblea, y ahí se vota. Y se rechaza eso. Entonces los franceses se pusieron, ya tú sabes cómo, contra él. Furioso. Fueron mucha gente. No fueron solamente la élite del país. Era España por un lado, Francia por otro lado, y toda la cáfila corrupta, perversa del país. En contra de él. Bien salió él. Y para los que quieren, a nivel histórico, minimizar esa figura de Duarte, como que no era un hombre que tenía la gallardía y el valor, y como que lo quieren poner como por allá, de lejos. Esa fue una conmediación. Eso ha sido destilizado en este país. Por Balaguer, primero. Que era un hombre santo, que no tocaba el pétalo de una frosa, que no. Era un hombre de carne y hueso, como yo digo. Duarte en blanco y negro. Era un hombre de carne y hueso. Cuando tuvo sepe, vio. Cuando tuvo, hombre, comió. Cuando tenía ganas de orinar, orinó. No, por aquí no han mentido a Duarte, que Duarte era un individuo que no, que no hacía nada, que no tocaba nada. Estaba muy equivocado. Pero eso fue planteado con quién? Con Balaguer, en el escrito de la libertad. Pero también Trujillo. Con Emilio Rodríguez de Morís. No este es el hombre de las ideas. Y este es el hombre de la acción. Pedro Santana. Está equivocado. Para hacer eso, lo que él hizo, había que tener muchos foros testiculares en este país. En el momento histórico que comenzó la gesta, él, aquí, en este país. Y fue sacado del país. ¿Por qué lo sacaron? Yo pregunto. Fue una persecución absoluta. Era muerte. Si los haitianos lo hubiesen agarrado, señores. Charles Rivera Heller. No hubiesen fusilado. Porque era el hombre ideólogo, el pensador, el que tenía todas las informaciones exquisitas, delicteses de los países que había visitado. No había otro. No hay otro. Pero sabía también el compromiso con su país de no arriesgarse. Que tenía que preservarse. Y se preservó hasta donde él pudo. Y la muerte le llegó. ¿Deberían sacarse los restos de Pedro Santana del altar de la patria? Esa es una buena pregunta. Es un debate. Es un debate. Pero yo digo, quiero ser sincero. Pedro jugó su rol. La independencia nuestra no se da sin Pedro Santana. No hay forma. Era el hombre que significaba confianza. En el mando militar. Lógicamente no estaba. Inclusive cuando es nombrado Duarte y va él allá a Samona Way. Toda la cáfila y los amigos y los compadres de Pedro Santana lo reciben fríamente. Y ahí cuando dice, miren. Y los reúne Pedro Santana fumándose un tabaco en una hamaca. Y le dice, llegó este hombre a revelarnos porque la Junta Central ordenó eso. ¿Tú sabes qué le dijeron a Uníssono a todos esos hombres? Con usted vinimos y con usted nos vamos. O sea que no. Ya. Y Duarte tuvo que venir y retirarse tú lógicamente. Porque eran los ateros. Eran los dueños del país. Lo mismo que existe hoy en el país. Eran los jefes. Los que decidían la suerte de los presidentes. De ese entonces de la Junta Central Gobernativa. Que el primer presidente, ya tú sabes quién fue, Pedro Santana. Y el segundo Jiménez. Que le permite, Jiménez, le permite que vuelvan de nuevo todos los que estaban exiliados. Y excepto que entraba Duarte en el país. Porque si entraba lo mataban. Y por qué a nivel político, a nivel histórico. La República Dominicana deja a Duarte en ideales. Y en la práctica. Entonces actúa como Pedro Santana. Vuelvo a decirte. Que tú haces preguntas que son acuciosas pero son interesantes. Eso fue utilizado por el dictador Rafael Leonidia Trujillo. Mírate lo que hace Trujillo. El pico Duarte solamente. Le pone el nombre el más alto. Sí. Pero en el fondo. O sea, acuropicia por debajo. Con todos los intelectuales de esa época. A Pedro Santana. Y yo te pregunto a ti. ¿Cuál de los dos tiene más mérito? ¿El que tenía la acción o el que tenía la idea? Porque si la idea no se hace. No se hace lo otro. Pero entonces usted concluye que aunque se debe sacar del panteón de la patria. Mira. Santana. Yo te voy a concluir con lo siguiente. Santana ha tenido creo que son cuatro nichos de fúnebre. Y no han podido sostenerlo. Lo metieron ahí en la iglesia. En una iglesia. Después lo llevaron a la catedral. Sí. Después se lo llevaron al ceibo. Ay Dios mío. Y después lo trajeron cuatro. ¿Quién lo introdujo? ¿En qué gobierno fue que se introdujo en el panteón de la patria? No estoy seguro pero creo que fue con Balaguer. Entonces certero que fue con Balaguer. Lo metieron ahí. ¿Para que tú veas? Sí. ¿Para que tú veas lo que yo te estoy diciendo? Sí. Entonces Balaguer sabía quién era Santana. Cómo tú lo juntás con todos esos héroes. Con los hermanos Pueyo que eran los en llave. Eran los amigos, compadres. De, oye, de Duarte. Que eran los individuos fuertes, armados. Que hicieron ese movimiento y que dio inicio a la independencia de la república. Fueron los, el batallón africano. Que ellos lo comandaban. Los hermanos Pueyo. Entonces, ¿quién no fusiló esa gente? ¿Sabe quién? ¿Quién? Santana. Él le esquimó, le cortó la cabeza a todos los amigos de él. Ay Dios mío. Y quedaron muchos tal locos. Pues Incidro Pérez. No aguantó la presión. Al menos Duarte. Murió débil. Fuera del país. Pero con su mente lúcida. Hábleme de la participación de las mujeres. Para no dejarlas de lado. Porque tenemos que rendir tributos. No, no, no. Porque jugaron un papel fundamental en nuestra independencia. Fundamental. Yo te voy a señalar dos cosas. Entonces, en el Puy, en la nalga de las, esas mujeres, se quedaron municiones para cruzarlas. Para preparar la jeta de la 27 de febrero. Entre ellas, Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Fueron las dos mujeres que tejieron la bandera nuestra. La primera bandera. Entonces, son méritos. La mujer de esa época. Y ayudaban a cargar las armas. No participan. Para que... La mujer, acuérdate que tenía, era restringida. En esa época. No, no ligarse a... Pero no, estas mujeres estuvieron al frente. María Trinidad Sánchez muere fusilada. ¿Quién la fusila? Pedro Santana. Fue y le cortó la cabeza todito. Entonces, en ese momento determinado, histórico. Esa mujer la van a fusilar. Y tú sabes dónde fusilaban a toda esta gente. Era ahí en la avenida Independencia, detrás. Del lado de Gómez Díaz. Ahí mimito. Había un árbol ahí. Ahí lo pegaban y ¡fum! Fusilado. Ahí mimito. Al lado del cemeterio. De la Independencia. Entonces, esta mujer histórica. Lo único que pide. El pudor. Que le amarraran la falda. ¡Wow! Para fusilarla. Lo único que pidió. Pero, ¿qué usted quiere? Amárreme la falda. Porque cuando cayera, no le vieran su parte sin nada. ¡Cuánta dignidad! ¡Óyeme! ¡Óyeme! Esa concepción buena. Yo quiero decirte algo aquí. El dominicano entiende. Hay una escuela que está por Radio Televisión Dominicana. Que tiene el nombre de ella. ¿Tú sabes qué hizo un presidente de este país? ¿Qué hizo? Le quitó el nombre de Concepción Bona para ponerle el nombre, el nombre del profesor del que fue. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Qué fue que hizo eso? Está en la esquinita ahí de la entrada de Radio Televisión Dominicana. Leonel Antonio Fernández Reina. ¡Ay, Dios mío! Para que tú sepas. Para que tú sepas todo lo que nosotros hemos vivido. La gente no se da cuenta. Debería, Luis Abinader, ponerle de nuevo Concepción Bona. Pero no lo hacen. Totalmente. Pero también, ¿usted entiende que no debe existir un museo o algo de referencia histórica para que nuestros jóvenes se ilustren con tantos recursos audiovisuales que tenemos en esta época? ¿De que el país tenga permanentemente una campaña donde se recuerde los ideales de Duarte? ¿O es que ellos tienen miedo que la gente se empodere y le arranque la cabeza? Que le tenía miedo porque era un ideólogo, un principal. La gente no quiere que aquí haya líderes que nazcan diciendo que son líderes nacionalistas en este país y de lo probo y de la vergüenza que nosotros estamos pasando. Pero en adición a eso, hermano, hay que puntualizar y decir cosas que uno a veces no se atreve a decir. ¿Por qué aquí el cine, ahora que estamos hablando del cine Netflix y todo esto, toda historia de todos sus países, en la República Dominicana no se ha construido el cine de esa independencia? Eso da pena. ¿Da pena? Son cosas que se han hecho de forma vaga. Sí, hay propuestas. Pero no con la profundidad que amerita una gente histórica. Yo a veces veo películas que han hecho, Robertico. No, eso es basura. Basura, digo yo, pero criticando, no buenas críticas. No, eso es algo comercial, orientado hacia un segmento de la población que no tiene un nivel quizás educativo. Yo vi una película que se llama Hollander. Vi otra también que se llama Hollander y otra es Versalles, del tal toma de la Bastille y todo eso, de los reyes. Eso va a gusto. No, 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 no. Chupo ustedes, déjenme al cabo. Entonces yo digo, ¿por qué los dominicanos? ¿Por qué los grandes empresarios no aportan para eso? ¿No quieren? Ya que ellos no quieren, porque no quieren que se la paguen a productoras internacionales. No, es que yo no quiero. Que se lo pague a un Agile, que se lo pague a un Discovery, que vienen aquí y se la producen como ellos quieran. No, porque tú no entiendes, José. Que la combinación sigue. Ellos no quieren que se sepa eso. Ellos no quieren que se sepa la vida, esencia de Amaury. Ellos no quieren que se sepa la esencia de la vida de Francisco de Rosario Sánchez. Ellos no quieren que se sepa la vida de Frank. Eso despierta el sentimiento nacionalista. Despierta el sentimiento nacionalista. ¿Y del abuso? Toma acciones. Entonces yo lo que quiero es que se mantenga pasivo, escuchando Dembou, metiendo droga. Claro, eso es lo que quiero es que la sociedad esté plenamente distraída, en antivalores, en mucha cháchara, y que todo esto pase a un segundo plano y que hoy digamos todo en una red social es el día de Duarte. Qué bueno fue Duarte, pero no nos vamos al fondo. Tú sabes, José, y digo esto para que el pueblo sepa quién eres de hombre, lo que él trajo al país. Tú sabes que el lema de nosotros, el escudo, dice Dios, Padre y Libertad. Tú sabes dónde nace eso. Eso nace en España. En España, con los abusos que había cometido Fernando VII a varios pueblos de España, los pueblos estaban luchando y formaban sociedad secreta en contra del dictador. Fernando VII. Entonces ellos ahí esgrimieron una fábula, una fábula, podemos decir, que no fue una fábula, una fábula de que Dios, patria, oye, fábula y libertad. Y eso lo trajo él. Esto es lo que tiene que tener el escudo de nosotros. Sí mismo fue. Con una biblia que después fue integrada, entonces la biblia. Para que tú sepas, nosotros hemos hecho tres himnos nacionales. Tres. El último fue brillante, el de Emilio Prudón. José Reyes también. José Reyes fue de la música. Claro, pero entre ellos dos, y música de los himnos. Sí, sí. Pero oye, el escrito, hay que verlo. Es una narrativa de los hechos. Punto, punto, punto. Se calcula que el himno nuestro... Yo no veo lo más bello del mundo. El segundo más bello. Uno dicen que fue la mancilleta, pero la mancilleta la cantaba el pueblo cuando iba para la Bastilla. Y de ahí tomaron eso. Pero el de nosotros es... Ese himno tiene un sentimiento tan fuerte que el más pequeño mío, que tiene apenas tres años. Sí. Cuando él ve el himno, o una foto del himno, él dice, papá, que ya no es valiente. Y él no sabe leer, pero él sabe que en la escuela le han introducido el patriotismo y todo lo demás. Y cuando él ve el himno y la bandera dominicana, le dice, papá, que ya no es valiente. Yo te pregunto que tú tocaste eso de los niños. Y el pueblo dominicano no me escucha. ¿Por qué en esta situación que nosotros estamos, de que se ha prohijado, repito, se ha prohijado, se ha calado a lado, se ha traído a los haitianos, y yo no estoy en contra de ellos. Esa es su lucha, es su supervivencia. Claro. Pero, hay que decir la verdad. ¿Por qué en la escuela de este país, en toda la escuelita, en toda la escuela, en todos los colegios, con esta situación que hay, el presidente Abinader no le pone la banderita a los niños en el pecho? Yo te pregunto. Sí, 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 eso tiene que hacerse. Y era una época también, yo recuerdo, hasta donde hace 3, 5, 10 años, donde todas las compañías importantes del país se motivaban a entregar una bandera dominicana en esta fecha. Sí. Compañías telefónicas, claro, dejó de hacerlo, porque antes lo hacía Codetel, y sacaban esas banderas, y las entregaban por todos los lados, entregando esa bandera dominicana. ¿Por qué tú crees que no se hace? ¿Tú crees que eso es casual? Eso no es casual. Eso es una orden, de arriba. Frenen eso. Quítenle el escudo de la bandera. Esa es una intención. Y la gente no se da cuenta que estamos... Vendieron el país. Vendieron a Duarte. Lo vendieron. Ahora, en esta etapa de estos 5 últimos años, esos hábitos, agresivamente en contra de él, no se menciona. Cuando se celebra el Día de Duarte. Ajá. Y el 27 de febrero, pero fuera de ahí... Ya, se acabó. Las listas históricas están pasando en segundo plan. Pero tú no oyes lo que hicieron con Concepción Bona. Con esa mujer. Sí, es una falta grave. Óyeme, eso pesa, pesa, oye, ante Dios. Y además también los bustos que se han hecho de Duarte, a veces son cosas horrorosas. Yo te pregunto... Sin ningún criterio. Yo te pregunto, ¿qué país de América Latina, no de Estados Unidos y de Europa, no? Permite eso, que quiten el nombre de Concepción Bona. Nadie ha dicho nada. Ningún político de la oposición. Ninguno ha salido del frente. Se hace envergüenzada, Pérsimo. ¿Eh? Se hace envergüenzada. Entonces, mira. Entonces, ellos le quieren que nadie luche por eso. No vuelvan para atrás. No miren eso. No incentiven la ley. Exacto. No, no. Porque ahí puede haber una llama que se levante. Lógico. Que se encienda. Lógico, lógico. Lógico. Tú no te acuerdas. Acuérdate cómo usaron en la Plaza de la Bandera, lo del Trabucazo, 27 de Febrero, con fines políticos. Obviamente queríamos salir del PLD, pero detrás de eso fue organizado y orquestado por esta misma gente. Pero tú quieres que te diga algo de relieve. Muchos fuimos de forma inocente. Pero mucho ahí eso fue sacando capital político. Capital político, pero hay algo más todavía. Grave. Somos el único país que se ha atrevido al Trabuco Nacional de Mella. Robárselo. ¿Tú no te acuerdas de eso cuando hablaban? Sí, sí, sí. Oye, oye. Hicieron eso y nadie dijo nada y todo se quedó como si nadie no pasó. No, no, no. Tienes que tener a alguien aquí. Yo creo que... Usted tiene que saber. Usted tiene mucha gente que colecciona machetes, espadas. Ay, ay, ay. Que tiene muchas cosas guardadas. Es un amigo mío, pero él no lo tiene. Él no lo tiene. Él no lo tiene. Ay. No, 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 porque ya lo devolvieron. En ese momento hubo una investigación y tuvieron que devolverlo. No, pero el hecho es el hecho tuyo. Yo lo que digo es que el acto, cuando un país hace una cosa de esa naturaleza... No, es una de las envergüenzadas grandes también. Óyeme. Ahí no hay protección a la memorabilia histórica de lo que representó nuestra independencia. Pero yo entiendo también que vamos a estudiar esa época, vamos a recrearla, vamos a colocar a los jovencitos que vayan, por ejemplo, a un espacio especial donde puedan ver cómo era esa ropa, donde podamos sacarle provecho. Tú vas a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es lo que va a mantener esa esencia viva. Esta juventud de ahora, lejos de lo que mucha gente cree, los muchachos de ahora que están en colegios promedios, porque lo que están... La educación es tan mala que los de abajo no tienen acceso a eso, pero los que están en colegios promedios están conscientes de todo eso, porque hay sectores que sí lo promueven. Sí, pero tú estás tocando un punto tricante y hay que decisión al pueblo. Dominicano, aquel monumento a la resistencia, político, en contra de Trujillo. Sí. Pero ese monumento de la resistencia, yo quiero ver eso que tú estás diciendo, las ropas, todo. Totalmente. ¿Tú sabes qué? De Duarte. Los cascos que utilizaban. ¿Cómo eran los machetes? ¿Cómo eran sus machetes? Porque fue un momento de resistencia contra una potencia que había derrotado, repito, que es el mérito nuestro, que había derrotado a Napoleón Bonaparte. Nosotros tuvimos méritos. Lo sacamos de aquí, claro. Lo sacamos. Entonces, no hay un monumento a la resistencia. Y España también, fuera de aquí. Oye, y no fue una resistencia de Duarte. Aguantar todo lo que aguantó en este país. Sí, 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 totalmente perso. Entonces. ¿Usted entiende entonces que no se ha hecho justicia con la memoria de Duarte? No, o sea, no, al contrario. No, al contrario. O sea, es una burla contra él. Todo esto es gobernante. Si fuera, mira, yo presidente. Y yo, es muy difícil. Yo a todos los niños le pusiera su bandera. Y una promoción abierta en esos canales de televisión. Y oficiar esa película. Claro, todos los años, claro, y todos los años. Un festival para reproducir lo que fue la independencia. Un festival de cine. Oigan esta idea que me acaba de surgir. Festival de Cines de la Independencia. Agarren y pongan un fondo de X cantidad. Y búsquense personas capacitadas, críticos de cine. Que conozcan nuestra historia. Y se les premie a los jovencitos. Para que todos los años haya un estímulo. Tenemos un hombre muy bueno ahí. En Fibriar y Patria. Que es Juan Pablo Uribe. Él es muy bueno. Entonces tú, como tienes relación con él. Hay que llevar esa idea. Festival de Cines de la Independencia Dominicana. Entonces todos los años tú buscas. Quien te haga un cortometraje. La persona que te haga un largometraje. Todo ese tipo de cosas. Tú vienes y la premia. Entonces tú vas a tener un incentivo. De que vamos a querer todo el tiempo. Escudriñar la historia. Para presentarla. Para que la juventud lo vea. Yo hice un programa aquí con un joven. Que es el rapero de la patria. Adrián Lebrón. Y a mí me dio pena. Si el video tiene 5 o 10 mil visitas. Es mucho. Y uno dedicándole el espacio. Dice que la juventud está perdida. La juventud está perdida. Pero caramba. Vamos a ayudarlo a ese muchachito. Que él está creando contenido. Rapeando con las seisas históricas. Pero mira. Yo aquí. En este programa tuyo. Narré un pedazo de la historia. Rápido. De. Duarte. Eso tú lo reconstruyes. Todo eso ha hecho. Mira. El mismo golpe de estado. El contragolpe. Sí, sí, sí. Y tú lo llevas al cine. Mira. Y es una joya. Claro, no. Este programa se queda en YouTube. Y todo el que quiera verlo. Lo va a poder ver. Y va a servir de mucha consulta. Así que gracias. Percival. Tiene una última. Una ponderación que quieras realizar. A esta audiencia. Que lo ve de vuelta aquí. Mira. Dos palabras. Permíteme. Pueblo Dominicano. Duarte vive. Excelente. Yo entiendo que. Más nada. Se puede agregar. Compartan el contenido. Para que llegue a muchas más personas. Y hemos dedicado. Este día. A la memoria de Duarte. 210 años de su natalicio. Y su nombre no puede pasar por alto. Ya que la juventud. Tiene que enterarse. A través de estas exposiciones. Como la dio magistralmente Percival. De lo que fue su vida. Y lo que aportó. Para que hoy. República Dominicana. Sea libre e independiente. Aunque cuando se dice. Toda potencia extranjera. Ya hay. En el alma me duele. Porque yo sé que no es así. Te duele. Pero fue. El pensamiento. Él sabía que había que hacer eso. Pero en el fondo nos traiciona. Nada. Compartan el contenido. Para que llegue a muchas más personas. Y reitero el agradecimiento a Percival. Y también concluyo. Con las disculpas que dije. Al inicio de esta conversación. Gracias Percival. Gracias a ti hermano. Bye bye. Bye bye.